Vamos a ver una canción esterera que se llama Te Quiero Cada vez que te beso me llame amor Cada vez que te tengo me vuelvo loco Y cada vez cuando te miro Cada vez encuentro una razón para seguir viviendo Y cada vez cuando te miro Cada vez es como descubrir el universo Te quiero Te quiero Quieres ser el centro de mi corazón Te quiero Te quiero Como la tierra y el sol Cada vez que la noche llega a tu fe De cada estrella blanca yo siento celos Y cada vez cuando apareces Cada vez me siento un poco más De tu mirada preso Y cada vez entre tus brazos Cada vez despierta una canción Y nace un beso Te quiero Te quiero Y eres el centro de mi corazón Y eres el centro de mi corazón Te quiero Te quiero Como la tierra y el sol Como la tierra y el sol Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Como la tierra y el sol Y eres el centro de mi corazón Te quiero 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 Gracias por ver el video.